Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a este año académico 2020. Quien les saluda, la Magisteri Liliana Paola Nunura Merino, quien tendrá a cargo el curso de aritmética de este año. Es para mí un honor estar aquí con ustedes, pudiéndoles compartir cada una de las teorías, con la finalidad de que ustedes puedan culminar su quinto año de secundaria y lograr su ansiado ingreso a la universidad. El día de hoy voy a compartir con ustedes teoría de conjuntos. Bien, empecemos entonces. ¿Qué es un conjunto? Esta es una pregunta que nos han efectuado desde mucho tiempo, inclusive desde cuando estábamos en inicial, y la hemos respondido casi siempre de la misma manera. Un conjunto es una colección o agrupación de elementos. Pero nosotros ya en nuestro nivel diremos que esto es una idea, es un concepto abstracto, al cual se le conoce como concepto primitivo, porque no se puede definir. Recuerda que una definición es un conjunto de reglas que debería cumplir aquello que estamos definiendo. Sin embargo, en el caso del conjunto esto no es posible. Más adelante vamos a ver por qué. Pero la idea la tenemos. ¿Y cuál es la idea? La que ya habíamos mencionado. Que un conjunto es la unión, colección o agrupación de elementos. Cuando nosotros estamos en los niveles de inicial, primaria, secundaria, en los primeros grados de secundaria inclusive, se nos dice que es una agrupación de elementos que tienen características en común, ¿no? Por ejemplo, yo acá les puse un dibujito, ¿no? Donde tenemos a los conjuntos, ¿verdad? Vamos a resaltar aquí esta parte. Donde tenemos aquí un conjunto que tiene, pues, elementos que son animales, ¿verdad? Características en común. ¿Cuál es su característica común? Que son animales. Pero eso no es necesario. Más adelante lo vamos a ver. Continuamos. ¿Cómo se representan los conjuntos? Cuando ya tenemos la idea de lo que es el conjunto, ¿verdad? Cuando ya tenemos la idea del conjunto, lo que se dice es que esa idea la debemos bajar a la expresión matemática. Y la expresión matemática es que todos los conjuntos se representan con letras mayúsculas. Ese es el nombre que se le da. Se le denota con letra mayúscula. Los elementos se coleccionan en estos signos que se conocen como llaves, ¿verdad? Usted ya los conoce. Y cada elemento se separa por puntos y comas, ¿verdad? Bueno, aquí me falta un punto y coma. Muy bien. La representación gráfica del conjunto son los diagramas de Ben-Euler. ¿Qué son los diagramas de Ben-Euler? Son figuras cerradas. Por ejemplo, círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos, que podrían servir para reunir o coleccionar los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos los más usados, que son los círculos. Estamos mencionando al conjunto A y al conjunto B. Ahora, mencionamos a continuación lo que es la determinación del conjunto. ¿Cuándo estamos determinando un conjunto? El conjunto se puede determinar de dos maneras. El conjunto se puede determinar por comprensión y se puede determinar también por extensión. ¿Ok? Por comprensión o por extensión. Veamos, ¿cuándo un conjunto se determina por comprensión? Se dice que un conjunto está determinado por comprensión cuando se ha mencionado una o varias características comunes de los elementos. Es decir, no se mencionan los elementos, sino sus características. Por ejemplo, aquí decimos que el conjunto A que tiene por elementos X tal que X es una bocal. Note que es importante darse cuenta que la primera parte, hay dos partes en este conjunto. Y la separación es esta línea oblicua que usted ve acá. Esta línea oblicua se le conoce o se le lee como tal que. Adelante está la forma de los elementos, que en este caso son los elementos X. Y después de la línea tal que están las características, condiciones o propiedades que cumplen estos elementos X. En este caso me está diciendo que es una bocal. X tal que X es una bocal. La siguiente forma de determinar un conjunto es la determinación por extensión. ¿Cuándo un conjunto está determinado por extensión? Cuando, en este caso, sí se mencionan todos y cada uno de los elementos. Se mencionan uno por uno los elementos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del conjunto A que hemos dicho que sus elementos son una vocal, entonces sería el conjunto A formado por los elementos A, E, I, O, U, ¿verdad? Estos elementos. Muy bien. Conjunto determinado por extensión. Seguimos. Cuando nosotros decimos que los conjuntos se pueden determinar por comprensión o por extensión, también se pueden hacer cambios de un lado a otro. Es decir, un conjunto de comprensión puede pasar a extensión. O viceversa. De extensión puede pasar a comprensión. No siempre es posible. Hay algunas excepciones. Pero en este caso, sí. El conjunto A es el conjunto formado por los números primos de una sola cifra. Recuerda que un número primo es aquel número que tiene solo dos divisores. La unidad y el mismo número. De una sola cifra, ¿cuál sería? Pues acá los tenemos. El 2, el 3, el 5 y el 7. Recuerda que los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, ¿verdad? 17, 19. Pero como acá te dicen que es de una sola cifra, entonces nos quedamos solamente con el 2, el 3, el 5 y el 7. El conjunto B está determinado por extensión. Y nos piden que lo llevemos a comprensión. ¿Cómo hacemos para llevar un conjunto de extensión a comprensión? Pues lo que tenemos que hacer es revisar la característica común de los elementos. En este caso tenemos los elementos 0, 3, 8, 15, 24, 99. ¿Qué tienen en común? Recuerda que la aritmética es el arte de los números. Y usted tiene que conocer no solo los números en su forma y nombre, sino también tiene que conocer cuáles son las características que estos números tienen, cuáles son las propiedades que estos cumplen. Por ejemplo, el 0, el 3, el 8, que son los más cercanos y los más sencillos, son números que son antecesores de números cuadrados. ¿Cómo es eso? ¿Qué es un número cuadrado? Un número cuadrado es aquel número que resulta de multiplicar a sí mismo dos veces, ¿no? Por ejemplo, 2 al cuadrado, 4. El 4 es un número cuadrado. 3 al cuadrado, 9. El 9 es un número al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. El 1 es un número cuadrado. 0, 3 y 8 son los que anteceden al 1, al 4 y al 9. O sea, que el 0, el 3, el 8, el 15, el 24, el 99, son antecesores de números cuadrados. ¿Cómo sería la forma general? Número cuadrado es x cuadrado. Pero si es antecesor, significa que le voy a restar 1. Entonces, la forma general de estos elementos sería x al cuadrado menos 1. Pero ojo, hay infinitos de estos números. En este caso, solo está hasta el 99. ¿Qué significa que la x debe variar? 99 es 10 al cuadrado menos 1. O sea, que la x debe variar hasta 10 solamente. Por lo tanto, decimos, el conjunto B está formado por elementos de la forma x cuadrado menos 1, tal que x pertenece a los naturales. Recuerda que los naturales empiezan en 1. Y menores o iguales que 10. Menores o iguales que 10. O sea, naturales menores o iguales que 10 son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por eso se formarían los elementos del conjunto B. Ahí hemos pasado entonces los elementos, los conjuntos de comprensión a extensión y de extensión a comprensión. Listo. Clases de conjuntos. Aquí, una de las explicaciones por las que le decía que el conjunto no se puede definir. ¿Cuál era la idea de conjunto? Agrupación, colección, reunión de elementos. Pero coleccionar una sola cosa no suena a colección, ¿verdad? Sin embargo, dentro de la teoría de conjuntos, cuando se tiene un solo elemento, estamos hablando de un conjunto unitario. Es aquel conjunto que tiene un solo elemento y que también se le conoce como conjunto singleton. Por ejemplo, el conjunto A es el conjunto formado por los x, tal que x es un número primo par. Hace rato mencionamos los números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Primo, par. El único es el 2. Entonces, el conjunto A es unitario, tiene un solo elemento. Otro conjunto especial, el conjunto vacío. Colección, agrupación, reunión de elementos. Pero en el conjunto vacío no hay elementos, sin embargo, no deja de ser conjunto. ¿Ya? Por eso es que la idea, ¿no? Cuando hablábamos al inicio, la idea de reunir o coleccionar es una idea, no es una definición. Entonces, acá el conjunto vacío carece de elementos, no posee elementos y se representa por el símbolo griego phi o por las llaves signada en el interior. A este conjunto también se le llama nulo. Luego tenemos el conjunto finito, que es aquel conjunto que tiene un número limitado de elementos, es decir, se puede contar la cantidad de elementos que tiene. Por ejemplo, este conjunto tiene 8 elementos. Luego tenemos los conjuntos infinitos, que son aquellos conjuntos que tienen una cantidad ilimitada de elementos. No se puede decir exactamente cuántos elementos tienen, por ejemplo, los números impares, ¿no? Un conjunto infinito. También tenemos el conjunto de conjuntos, que este es otro que también choca con la idea, porque acá los elementos no necesariamente tienen características en común. Lo único es que cada elemento son conjuntos por sí mismos. Cada elemento del conjunto es por sí mismo un conjunto. Por ejemplo, aquí, el conjunto B tiene por elemento al conjunto que tiene por elemento 2. El conjunto que tiene por elemento 2 es un conjunto, pero a la vez es elemento del conjunto B. El conjunto que tiene por elemento es el 5 y el 7. El conjunto que tiene por elemento al conjunto del elemento 3. A estos conjuntos también se le conoce como familias de conjuntos, dado que sus elementos son conjuntos. Y otro de los conjuntos especiales es el conjunto universal. Este es un conjunto de referencia que contiene a otros conjuntos. El universo referencial, no se olvide. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los colegios, ¿no? De repente, si decimos el conjunto es el colegio del triunfo, ¿cuál sería su universo? Pues el universo serían todos los conjuntos de Piura, que se albergan en la UGEL, de repente, ¿no? Entonces ese sería su universo más cercano. Pero si juntamos a todos los UGEL, ¿cuál sería su universo? Bueno, la más cercana sería la dirección regional, ¿no? Pero si juntamos a las direcciones regionales, ¿cuál sería su universo? El Ministerio de Educación. Si juntamos a todos los ministerios, ¿cuál sería su universo? Y así sucesivamente. Entonces los universos son relativos y nos permiten estudiar de manera referencial ciertos conjuntos. Muy bien. Otro punto importante de la teoría de conjuntos es la relación entre conjuntos. Relaciones. Existen cuatro. Cuatro relaciones entre conjuntos. Está la relación de pertenencia, la relación de inclusión, la relación de igualdad y la relación de equivalencia. Cuatro relaciones. La primera que ustedes ven aquí es la relación de pertenencia y se representa con este símbolo parecido a la letra E y se lee pertenece a. Y cuando está tachado, no pertenece a. Esta relación es una relación que va de elemento a conjunto. Ojo, de elemento a conjunto. ¿Qué significa? Si tú tienes en el centro el símbolo pertenece, antes de él tiene que haber un elemento y después de él tiene que haber un conjunto. Cuidado con el tema elementos que hemos dicho en la parte anterior, que un elemento también puede ser un conjunto. ¿Ya? Entonces, pero ¿cuándo un elemento pertenece a un conjunto? La idea es muy simple. La pertenece también es una idea. O sea, pertenece si está en el conjunto. Este elemento, si está en la lista del conjunto, pertenece. Si no está en la lista del conjunto, no pertenece. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto. ¿Cuántos elementos tiene? Mírelo bien. Tiene cuatro elementos. ¿Cuáles son esos cuatro elementos? El conjunto del conjunto de elemento 1, primer elemento. El conjunto de elementos 5 y 7, segundo elemento. El conjunto del conjunto de elemento 3, tercer elemento. Y el número 1, que sería el cuarto elemento. Este conjunto B tiene cuatro elementos. Responda si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Acá tenemos varias proposiciones. Muy bien. Entonces, ¿el 1 pertenece a B? Vamos a buscarlo. Este 1, usted lo tiene que buscar en esta lista y ver si es que está. Si está, pertenece. Si no está, no pertenece. El 1, ¿es este que está aquí? La respuesta es no, porque este es conjunto de elemento 1. Obviamente, este no es, este tampoco, pero sí es este. Este 1 es este 1 que está acá. Entonces, ¿pertenece? Sí. Por lo tanto, la proposición es verdadera. Conjunto de elemento 1, hay que buscarlo acá. Este conjunto de elemento 1, ¿será este 1 que está aquí? No. Este conjunto de elemento 1, ¿es este que está aquí? Sí. Por lo tanto, pertenece. Conjunto de elemento 5 y 7. ¿Lo tenemos por acá? Sí, acá está, mira. Conjunto de elemento 5 y 7. Correcto. Verdadera la proposición. 5. Vamos a buscar el 5. Usted dice, ¿este 5 que está aquí? No, cuidado. Este 5 no era. Era conjunto de elemento 5 y 7. Este no es. Entonces, ¿esto es un 5? No. ¿Esto es un 5? No. ¿Esto es un 5? No. Esto obviamente no es un 5. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Conjunto que tiene por elemento el conjunto de elemento 3. Acá está, mire, verdadera. Vacío. ¿Usted ve el vacío acá? Usted me puede decir, Miss, pero el vacío no tiene elemento. Sí, pero debería estar aquí como elemento. ¿Esto es el vacío? No. 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 ¿El vacío pertenece a B? No. Esta es una proposición falsa. Este de aquí, conjunto que tiene por elemento el conjunto de elemento 3. Bueno, ya dijimos que es verdadera. 7 pertenece a B. Revise acá. ¿Esto es el 7? ¿Esto es el número 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 7? La respuesta. ¿La proposición es verdadera o falsa? La respuesta es falsa, ¿cierto? No pertenece al conjunto de elemento. Muy bien. Primera relación. Segunda relación. Relación de inclusión. La relación de inclusión se representa por este símbolo que se lee incluido en. En algunos casos lo puede encontrar mirando hacia el otro lado y en ese caso se le diría incluye a. Y si está tachado, se niega. No está incluido o no incluye. La relación de inclusión, como va de conjunto a conjunto, sí se define a diferencia de la pertenencia. La pertenencia, les dije que era una idea. En cambio, la inclusión es una definición. ¿Y cómo se define? El conjunto A está incluido en el conjunto B sí y solamente sí. Para todo X que pertenece a A, para todo elemento X que pertenece a A, entonces ese elemento X pertenece al conjunto B. Todos los elementos del primer conjunto tienen que también ser elementos del segundo conjunto. Eso es lo que dice la definición. Veamos. Acá tenemos el mismo conjunto B, pero hemos cambiado las proposiciones. Ahora nuestras proposiciones son con inclusión. Ojo que hemos dicho que la relación de inclusión dice que es de conjunto a conjunto. Se da entre dos conjuntos. Aquí adelante debe haber un conjunto y aquí después también debe haber un conjunto. ¿El 1 es un conjunto? No. ¿Esto estará bien? No, pues. Un elemento no puede estar incluido en un conjunto. La inclusión es de conjunto a conjunto. Esta primera proposición es falsa. Este de aquí. Este sí es un conjunto, ¿ok? ¿Está incluido en B? Vamos a ver. No podemos asegurar. Lo que tienes que hacer es ver que el elemento que está aquí adentro, o sea, este, que es el número 1 solito, mejor dicho, le quitas estas dos llaves y te quedas con el 1, y ese 1 lo buscas acá. Si lo encuentras, esto estará incluido. Y si no lo encuentras, no está incluido. Si yo le quito las llaves, me quedo con el 1, y busco el 1, y está aquí. Entonces, esto de aquí sí está incluido. La proposición es verdadera. Hacemos lo mismo con el siguiente. A este conjunto le quito las llaves. Le quito esta y le quito esta. Me quedan el 5 y el 7. Ojo, de manera figurativa, estamos quitando las llaves. Queda el 5 y el 7. Voy a buscar el 5, porque, ojo, dice para todo. O sea, todos, que serían el 5 y el 7. Dos. El 5, ¿está acá? ¿Esto es 5? No. ¿Esto es 5? No. ¿Esto es 5? No. Este tampoco. Entonces, el 5 no está. Y menos aún, menos aún el 7. Entonces, esta proposición me falta. Pero no interesa. Basta con que uno no esté y ya no cumple, porque aquí dice para todo. Siguiente. ¿Qué hacemos? Le quitamos las llaves, la primera y la última. Si quito la primera y la última llave, ¿qué me queda? Conjunto que tiene por elementos del 5 y 7. Lo busco. Conjunto que tiene por elementos del 5 y 7. Acá está. Este está bien, es verdadero. Acá. Le quito la primera y la última llave. Me quedo con el conjunto de elemento 3. A ver, vamos a buscar acá. No es, no es. Esto tampoco. Conjunto de elemento 3, ¿ah? Este de aquí se lee conjunto del conjunto de elemento 3. Así que no es. Y este tampoco. Este no. Entonces, esto es falso. Falso. El vacío incluido en B. Esto es algo clave. En el anterior, que era la pertenencia, le dije, el vacío pertenece, vamos a buscarlo. No estuvo, no pertenecía. Pero en el caso de la inclusión, es una proposición. El vacío está incluido en todos los conjuntos. Ojo, el vacío está incluido en todos los conjuntos. Esta es una proposición que siempre va a ser, siempre va a ser verdadera. Acá lo estamos poniendo en esta notita, ¿no? En esta notita dice, todo conjunto es un conjunto de sí mismo y el vacío es un conjunto de todos los conjuntos. Por lo tanto, aquí, en esta proposición, el vacío está incluido en B, verdadero. Y B está incluido en B, acarice. Todo conjunto es un conjunto de sí mismo. O sea que B también está incluido en B. Listo. Estas dos siempre van a ser verdaderos. Y acá tenemos una última. ¿Este conjunto está incluido en B? Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hemos dicho? Quito la primera y la última llave. Quito las, elimínelas, sáquelas, ¿sí? Y nos quedamos con el 1 y el conjunto de elementos 5 y 7. Busque acá el 1, conjunto de elementos 5 y 7. Los dos están. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. Esa es la relación de inclusión. No lo olvide. De conjunto a conjunto, la forma práctica es quitar la primera y la última llave y ver que lo que está adentro esté en el conjunto tal cual, sin que le sobre y sin que le falte nada. ¿Ok? Muy bien. Tercera relación entre conjuntos. La tercera relación entre conjuntos es la relación de igualdad. ¿Ok? La relación de igualdad. ¿En qué consiste la relación de igualdad? Es una relación muy simple. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? Yo creo que todos tenemos la respuesta. Dos conjuntos son iguales cuando tienen los mismos elementos. Los mismos elementos. La relación de igualdad también es una relación que va de conjunto a conjunto, por lo tanto, también se define. ¿Y cómo se define? A es igual a B, si y solamente sí, A está contenido en B y B está contenido en A. ¿Qué quiere decir? Todos los elementos de A son elementos de B y todos los elementos de B son elementos de A. ¿No? Pero en simple, los elementos de A son los mismos elementos de B. Ejemplo. ¿Sean los conjuntos A que tiene por elementos el 5 y el 7 y el conjunto B que tiene por elementos X, tal que X al cuadrado menos 12X más 35 es igual a 0? Podemos afirmar que estos conjuntos son iguales. Claro, porque cuando tú resuelvas esta ecuación X cuadrado menos 12X más 35 igual 0, es una ecuación cuadrática, la puedes resolver por aspa simple y ¿cuáles van a ser las raíces de la ecuación? Van a ser el 5 y el 7. Por lo tanto, el conjunto A y el conjunto B, aunque el primero esté por extensión y el segundo esté por comprensión, son conjuntos iguales porque tienen los mismos elementos. Última relación. Relación de equivalencia. Cuando hablamos de una relación de equivalencia, es otra relación que se define porque va de conjunto a conjunto. Y esta relación nos dice, dos conjuntos son equivalentes cuando tienen el mismo cardinal. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el cardinal de un conjunto? Acá lo hemos puesto. El número de elementos diferentes de un conjunto se llama cardinal y se representa con N de A o car de A. Bueno, más se utiliza esta, N de A, pero por allí se puede encontrar con esta otra y tiene que saberlo. Cantidad de elementos diferentes que tiene un conjunto. A eso se le llama cardinal. Y la relación de equivalencia se da cuando dos conjuntos tienen el mismo cardinal. Es decir, no los mismos elementos, pero sí la misma cantidad. Y en esto surge una pregunta. Anteriormente decíamos, los conjuntos son iguales cuando tienen los mismos elementos. Entonces yo le pregunto a usted, ¿los conjuntos iguales serán siempre equivalentes? ¿Usted qué opina? Otra pregunta. ¿Dos conjuntos equivalentes serán siempre iguales? ¿Usted qué opina? ¿Es lo mismo? La respuesta, no. Dos conjuntos iguales son siempre equivalentes. Ojo, dos conjuntos iguales son siempre equivalentes. ¿Por qué? Porque al ser iguales tienen los mismos elementos y por consecuencia la misma cantidad de elementos. En cambio, dos conjuntos equivalentes no siempre son iguales. Porque el hecho de que tengan la misma cantidad de elementos no quiere decir que los elementos sean los mismos. Entonces cuidado con eso. Dos conjuntos iguales son siempre equivalentes. Lo contrario no es cierto. Entonces, por ejemplo, relación de equivalencia. Aquí tenemos. El conjunto A que tiene por elementos el 5 y el 3 y el conjunto B que tiene por elementos x tal que x cuadrado menos 2x más 35 es igual a 0. Fíjese. Del conjunto B, que es un ejemplo anterior, habíamos visto que sus raíces eran 5 y 7. Y el conjunto A tiene por elementos 5 y 3. Ambos tienen dos elementos. A tiene el 5 y el 3, dos elementos. B tiene dos elementos, el 5 y el 7. A y B tienen dos elementos. No son iguales, pero sí son equivalentes. Porque los dos tienen el mismo número de elementos. A eso le llamamos número de elementos o la relación de equivalencia. Muy bien, chicos. Entonces, sobre esto vamos a trabajar nosotros en nuestras clases de esta semana. Espero que esta parte de teoría les haya servido y sea de utilidad para ustedes. Que la revisen. Si tienen alguna duda, la reservan para el día de la clase. Que yo estaré muy atenta y muy gustosa de podérsela resolver. Muchas gracias, chicos, por su atención. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos en la clase. Estudien. Cuídense mucho.